El Evangelio de hoy Como todos los evangelios Tiene una profundidad grande Y un llamado a nuestra existencia Del Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Les aseguro que Difícilmente Entrará un rico En el reino de los cielos Lo repito Más fácil le es A un camello Pasar por el ojo de una aguja Que a un rico Entrar en el reino de Dios Al oírlo Los discípulos dijeron Espantados Entonces ¿Quién podrá salvarse? Jesús Se les quedó mirando Y les dijo Para los hombres Es imposible Pero Dios Lo puede Todo Entonces le dijo Pedro Pues nosotros Lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús le dijo Les aseguro Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre Se siente en el trono De su gloria También ustedes Los que me han seguido Se sentarán en doce tronos Para regir A las doce tribus de Israel El que por mí Deja casa Hermanos O hermanas Padre Madre Mujer Hijos O tierras Recibirá Cien veces más Y heredará La vida eterna Muchos primeros Serán últimos Y muchos últimos Serán Primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Oyendo este evangelio Me viene a la memoria Algo Que nos pasó A un grupo Estábamos en visita En Tierra Santa Y llegamos A un bello lugar El sitio De Betania Concretamente En el que se tiene Como El sitio De la resurrección De Lázaro Pero había que pasar Entonces Por un boquete No muy grande Y había Todos Teníamos que pasar Uno por uno Hasta llegar entonces Al sitio ya Donde se conmemora Ese hecho Lo simpático Es que Uno de los Padres que iba Con nosotros No pudo pasar ¿Pero por qué? Porque su gordura Se lo impidió Así como suena Llegó Y no tenía Forma de pasar Y por mucho Que le ayudamos De un lado O del otro No pudo pasar Pues se quedó Sin ver Lo que había Más allá De ese boquete Y estar disfrutando De lo que se decía Había sido La casa De Marta María y Lázaro María y Lázaro Me acuerdo de eso Porque Es un retrato De lo que somos nosotros Nos llenamos De tantas cosas Estamos obesos De tantas cosas De tantas Cosillas Que nos van Molestando la vida ¿Verdad? Estamos llenos De orgullo Estamos llenos A veces De odios Y eso Nos impide Entrar Al reino De Dios Por eso El Señor dice Que difícil Que un rico Así O sea Una persona Tan apegada A los bienes Materiales Pero también A los bienes Que se consideran Válidos Como son precisamente El ego El orgullo El valor El título El yo no sé qué Mis riquezas Mi puesto Mi profesión Y eso me hace ver Como superior A los demás Estoy desenfocado Cuando pienso así Y según el Evangelio Del Señor Entonces Es precisamente Compartir Con los demás Saber Que toda mi vida Debe ser Entregada Para hacer El bien A todos Por eso Comencemos Este día Diciéndole al Señor Señor Que mis encuentros De hoy Así sea Aquí en mi casita Así sea En este lugar Un poco encerrado Pero que aquí Señor Yo Comparta Lo que soy Lo que tengo Comparta Mi mirada Comparta Mis gestos De cariño Comparta El contribuir A estar aquí Y arreglar allí Señor Que yo dé Todo lo que tengo Para así poderte Tener a ti Que todo lo puedes Y todo lo eres Amén 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 Amén